Con alegría, dale, vamos. Eso, ahí, vamos. Derecho. Ahí va. ¿Sí? ¿Dienes? Sí. ¿Dienes? Uno, dos. ¿Estás mejor? Sí. Fuera por ayer, digo. Sí, 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 claro. Sí. Gracias de vuelta por estar, acompañarme. No, 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 es que de verdad te vi muy angustiada y me preocupé. Sí. Y perdón que no te pueda dar muchos detalles. Cuando pueda hacerlo, si en algún momento puedo... No, no, no es ningún apuro, yo estoy para hablar cuando vos quieras. La verdad que a todos nos pasaron cosas. Ayuano, vamos, dale. Gaby, ¿me ayudás? Gracias, no te fuerces tanto. Hacer ahí con las manos. ¿Tengo algo? No, no, para que cuando estires yo te ayudaba. Ocho más. Perdón, perdón, pero no hay más, te juro, Margarete, que no hay más. No te quejes porque no te da el aire, por favor, dale. Bueno, ok, tranquila, take it easy, ok, esto parece el ejército al final. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Ejército? Yo no soy ningún general, yo soy una mina, ¿sabés? Y no soy cualquier mina, no soy esas rubias divinas que tienen la vida resuelta. No, no, porque viste que a las rubias se les acomoda la vida sola, a mí no. Así que seguí, ocho más. Magalí, Magalí, ¿puedes ubicarte un segundo, bajar un poco el tono de vos y las opiniones también? Porque estamos en un gimnasio, hay gente. Pero Tom, ¿quién está hablando de vos? No, no, no. Vos no sos la única rubia que tiene la vida resuelta, ¿eh? No, pará, pará, no, 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 pará, no, 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 está bien. Porque primero no me conocés, no tengo la vida resuelta, ojalá la tuviera. ¿Por qué te la agarrás conmigo igual? Mirá, ¿querés que vayamos a hablar afuera? No tengo ningún problema, flaca. ¿Querés que vayamos a hablar? ¿Esa que gritó? ¿Fue tu hermana? No, no creo. Y que es, tengo un negocio espectacular. Y además está bueno hacerlo acá porque circula gente. Bueno, en la cervecería también circula gente todo el tiempo. Sí, se trata de venta anticipada de parcelas premium en un cementerio. Fíjate vos, la última despedida en la mejor compañía. Es lo importante a la hora de la muerte. No, no, no me gusta, me da miedo. Aparte yo cuando me muera quiero que me cremen y que tiren mis cenizas al mar. Upa. ¿Qué fue eso? ¿Un mensaje? Sí, el mensaje es claro, paguen la luz, Gaby. ¿Pagaste la luz? ¿Dejámoslo acá? ¡Ya está! ¡Guinazo, viene gente! Por eso, sí, por eso. No hay luz, así que vamos saliendo. Sí, perdóname, después yo te aviso cuando vuelvas. Genial, ¿nos comemos una veggie burger? Bueno. ¿Qué fue eso? Nada, lo dije a la gente que se fuera, pero no se pueden andar las cosas. Sí, sí, sí. Se van a tener razón. Sí. Ya me voy, me voy yendo. No, pará, que yo te estaba... Antes te quería pedir, te discutes, quería agradecer. Porque vos siempre estás preocupado por mí y no entiendo bien por qué. Bueno. Permiso. Vamos a buscar mis cosas. Dale. ¿Qué hacen? ¿Se quedan? ¿Se van? Se van. No, yo me voy a buscar a Martina y ahora vengo. Dale. ¿Qué? Vamos. Vamos.